Y bueno, así se viene un segundo, una segunda evento de Sautismo con respecto al desfile. Es un desfile que bueno, gracias a Chantal, que también es mamá de la Asociación de Sautismo, estamos organizando ya hace un tiempito. El año pasado lo hicimos por primera vez en noviembre y bueno, salió precioso. Nos acompañaron el equipo de atletas especiales, la mamá de Sautismo y los niños de Sautismo que también desfilaron. La verdad es un desfile totalmente inclusor, una actividad totalmente inclusiva de la sociedad acá de Maldonado. Y bueno, logrado gracias a todo el trabajo de los papás de esta asociación de Sautismo. Y nosotros, para que no nos confundan, somos una asociación de padres de acá de Maldonado, de niños y adolescentes y jóvenes con condición del espectro autista. Somos papás, tenemos una personalidad jurídica, pero somos papás luchando y trabajando día a día para que nuestros niños sean incluidos dentro de esta sociedad. Haciéndonos conocer, dando cursos, charlas, hemos hecho muchas charlas gratuitas, cursos de asistente terapéutico-pedagógico para personas con TEA. Ahora estamos realizando un curso para maestros, para que tengan herramientas en el aula. Y bueno, y recaudando, haciendo algún que otro evento para poder recaudar fondos, para formar nuestra sala sensorial que tanto necesitamos.